Estamos en contacto con nuestro compañero Cristian Mamani, hoy comienza la última etapa para la inscripción al primer año del secundario. Estamos viendo a nuestro compañero Cristian Mamani, está en el Bachi 21, que tiene vacantes. Cristian, te escuchamos. Es así, Nico, este colegio todavía cuenta con vacantes, va a ser uno de los que está disponibles para que los padres inscriban a sus hijos desde hoy hasta el 15, como lo anticipábamos en el anterior ingreso. Por eso, estamos ya con la directora del bachillerato número 21, la profesora Rosa Sánchez. ¿Cómo le va, profesora? ¿Todavía cuentan con vacantes en esta institución? Sí, tenemos vacantes, así que bueno, deseando que opten la opción de los padres sea por el bachillerato 21, que en el turno mañana tenemos la orientación de bachiller en comunicación y por la tarde bachiller en informática. ¿En cuanto al idioma? También tenemos vacantes en los cursos de idioma francés e idioma inglés. Bien. ¿Hasta cuándo pueden hacer la inscripción los chicos? Y bueno, hoy de nuevo una nueva preinscripción y sería el tercer sorteo este. Y a partir de este, bueno, este es el último sorteo, o sea que después, si es que los estudiantes, los chicos no fueran, digamos, no salieran en este sorteo, ya luego ya dispone el ministerio la reubicación en los establecimientos donde haya vacantes cercano a su domicilio. Bien. ¿Cuántos, cuántos, cuántas vacantes tienen ustedes para este tercer sorteo? Nosotros 57, así que bueno, estamos deseosos de que venga. Bien. En cuanto a la presentación de la documentación, ¿también se hace posterior al día 18 que va a ser el sorteo? Sí, nosotros los mínimos requisitos estamos pidiendo, por ejemplo, la constancia del séptimo grado, tenemos que saber que el estudiante está en el último año de la primaria, el acta de nacimiento, porque es donde nosotros referenciamos la identidad del estudiante, la fotocopia del DNI, o sea, más de eso, lo mínimo que podemos pedir. Bien. ¿Cuántos cursos tienen para primer año? Nosotros contamos con cuatro divisiones, dos del turno mañana y dos en el turno tarde. ¿Tienen vacantes en ambos turnos o únicamente el turno mañana? Tenemos en el turno tarde la vacante. Perfecto. Bueno, entonces que se inscriban, que ingresen a la página y pueden tener un lugar acá para poder ingresar a primer año. Sí, bueno, le pedimos a los papás que sea esta la opción, ya que vemos que están por los medios de comunicación e informan que, comentan que ellos no tienen un lugar para sus hijos. Que bueno, que esta es una institución dedicada exclusivamente a los estudiantes, con una apertura, con un proyecto de escuela muy, pero muy interesante para que ellos cursen. Bien. Profe, ¿cómo están cerrando el año? Bien. Estamos, bueno, hoy con el acto de colación, ya el 14, el acto de cierre del término lectivo y preparándonos para lo que son las evaluaciones para estos estudiantes que no han podido promocionar todavía. ¿Cuándo comenzarían las clases? ¿Tienen por calendario o fecha de inicio? Sí, en febrero, el 26, y bueno, ya todo muy pronto va a ser en el 2024. Y con expectativa, bueno, las expectativas serían que se cubran los cargos, los espacios curriculares que suelen quedar sin docente, para poder llevar una oferta educativa como corresponde a los chicos. Perfecto. Muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Bueno, entonces, Nico, 57 lugares todavía quedan en este colegio. Pueden inscribirse a través de la página web hasta el 15 y de ahí, bueno, traer la documentación que mencionaba la directora. Así que están a tiempo. Si todavía no tienen un banco, pueden ingresar acá al BACHI 21. Bueno, Cristian, para pasar en limpio, ¿cómo continúa esto? Que es la última etapa, decíamos, el tercer sorteo para el ingreso primario o secundario. Hasta el 15 tienen para poder anotarse, inscribirse y poner las escuelas donde quieren ingresar y las que tienen vacantes. El 18, o sea, el lunes de la semana que viene, se va a hacer el sorteo, ¿sí? Para el ingreso. El 20 de diciembre, previo a la noche buena, cerca de la Navidad, se va a publicar la lista de los ingresantes, de los que entraron, de los que consiguieron las vacantes. Y los días 21, 22, 26 y 27 van a ser las fechas para poder confirmar el banco. Algo que lo venimos remarcando desde acá, Cristian, y que vos también lo vivís porque charlas con los profes, con los directores. Tienen que ir a confirmar el banco, Cristian, porque hasta ahora muchos no lo hicieron. Exactamente. Ese fue el inconveniente que hubo con el segundo sorteo. Habían salido algunos estudiantes para algunas instituciones educativas, no presentaron los papeles y esas vacantes volvieron a quedar libres y están disponibles para este tercer sorteo. Así que la recomendación es que una vez que salgan en el colegio que eligieron, llevar los papeles para confirmar. Exactamente. Gracias, Cristian. Un abrazo.